Sabes, mejor que nadie, que me fallaste, que lo que prometiste, se te olvidó. Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste, aunque nadie te amara, igual que yo. Tienes tú de razones pa' despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me corre a mí. Dile a quien te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba que fui lo peor. Y échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tu espalda con mi dolor. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me corre a mí. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Esa. 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 Esa.